Ustedes vienen todos de Trujillo, y todos ustedes saben que tienen allí un gobierno local, pero también tienen un gobierno regional. Y saben a su vez que sus gobiernos locales, independientemente de si son distritales o si son provinciales, y sus gobiernos regionales, tienen la competencia autorizada por la Constitución para expedir ordenanzas, ¿no es verdad? En un caso ordenanzas municipales, en otro caso ordenanzas regionales, pero en ambos casos esas ordenanzas tienen, de acuerdo con la Constitución, rango de ley. No solamente existen las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales, existen también otras normas distintas a la ley que tienen su mismo rango. Por ejemplo, el decreto legislativo. Por ejemplo, los decretos de urgencia. ¿No es verdad? Imagínense este caso. El Poder Legislativo, el Parlamento, autoriza, en virtud de una ley autoritativa, que el Poder Ejecutivo legisle sobre un tema. Supongamos que este tema es sobre seguridad ciudadana. Y le da un plazo. Le dice, porque el artículo 104 de la Constitución dice que debe autorizarse en virtud de una materia específica y con sujeción a un plazo específico también. Y le da un plazo. Le da 30 días. Imagínense que el día 29 el Poder Ejecutivo aprueba un decreto legislativo. Pero en vez de desarrollar el tema para el cual se le autorizó seguridad ciudadana, en realidad lo que legisla es sobre asuntos de salud pública. Pregunta, ¿podría yo decir de que ese decreto legislativo es inconstitucional porque no ha respetado las materias que se autorizó en virtud de la ley autoritativa concedida por el Parlamento? Si nosotros formuláramos una pregunta de esta naturaleza seguramente a un profesor de introducción al derecho, aquel que conoce sobre cuáles son los criterios de solución de antinomias en un sistema jurídico, seguramente nos diría, un momentito doctor Carpio, usted me está diciendo que el decreto legislativo es contrario a la ley autoritativa. La ley autoritativa dijo que desarrolle temas de seguridad ciudadana y finalmente el decreto legislativo desarrolló sobre temas de salud pública. Muy bien. ¿Por qué hay un problema de constitucionalidad ahí? Si estamos claramente ante un supuesto de contradicción entre un decreto legislativo y una ley autoritativa. ¿Cuál es el problema de constitucionalidad? Nunca me ha dicho que sea contrario a la Constitución, porque la Constitución no ha dicho que el Ejecutivo legisle sobre seguridad ciudadana. ¿Cuál es el problema de constitucionalidad? Aplique los criterios de solución de antinomias normativas que existen en el ámbito del derecho. ¿Cuáles son esos criterios de solución de antinomias? ¿Cuál sería el criterio de solución de antinomias que deberíamos, según este profesor, utilizar para poder evaluar si el decreto legislativo es o no incompatible con la ley autoritativa? Seguramente el criterio de temporalidad, ¿no? Si la ley autoritativa se expidió con anterioridad y luego el decreto legislativo, lo que debe primar es el decreto legislativo. ¿No es verdad? Y no la ley autoritativa. Pero en verdad deberíamos solucionar un problema de esa naturaleza. O sea que la Constitución está pintada. O sea que la Constitución no tiene ningún tipo de valor para ese Poder Ejecutivo cuando le dice, le da a entender, de que quien tiene o quien es titular de la función legislativa es el Parlamento y no el Poder Ejecutivo. Y precisamente porque el titular de la función legislativa es el Poder Legislativo le dice, si tú quieres legislar tienes que pedir la autorización a su titular. No tendría sentido una cláusula constitucional de esa naturaleza. Bueno, entonces la pregunta es, si no puedo aplicar un criterio y solución de antinomias de esa naturaleza para resolver esa antinomia, ¿qué criterio aplico? ¿Qué norma empleo para controlar o no la constitucionalidad de ese decreto legislativo? Yo les diría muy sencillo. En el ámbito de la jurisprudencia el Tribunal Constitucional se ha desarrollado bajo un concepto u otro, hay dos conceptos en realidad, un tipo de normas que se integran al parámetro, que se integran al parámetro y que no por eso dejan de tener el mismo rango de la ley y se suman a la Constitución y sirven al Tribunal Constitucional a los efectos de poder controlar la constitucionalidad de ese decreto legislativo. Esos dos conceptos que se emplean en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional son los siguientes, el concepto de bloque de constitucionalidad y el concepto de normas interpuestas. Aquí aluden estos dos conceptos. Aluden a un conjunto especial de normas que por encargo de la Constitución, ojo, por encargo de la Constitución, tienen la capacidad de poder limitar el proceso de producción legislativa de aquellos órganos que tienen competencias para expedir normas con rango de ley. En el caso de los decretos legislativos, la norma autorizada por la Constitución para limitar el proceso de producción legislativa del Poder Ejecutivo es la ley autoritativa. Pero no es la única norma que forma parte del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, cuando el gobierno regional de Trujillo quiere expedir una ordenanza regional con rango de ley, lo que tiene es que observar una serie de normas que tienen el mismo rango de la ordenanza que va a expedir y que sin embargo tienen la capacidad de limitar su proceso de producción. ¿Cuáles son esas normas? Para empezar, la ley orgánica de gobiernos regionales. Es una norma que establece límites al proceso de producción de las normas denominadas ordenanzas regionales. Le dice cuáles son los pasos que debe seguir, qué tipo de requisitos debe de cumplir, qué puede regular y qué no puede regular. ¿Y qué sucede cuando una ordenanza regional, violando esa ley orgánica de gobiernos regionales, sin embargo aprueba una ordenanza regional? Bueno, esa ley orgánica pasa a conformar parte del parámetro de control, al igual que la ley autoritativa. En definitiva, lo que les quiero decir es lo siguiente. Cada vez que se cuestiona la constitucionalidad de una norma que tiene rango de ley, el Tribunal Constitucional se pregunta ¿Qué normas voy a utilizar para evaluar a esa norma impugnada? Y para identificar qué normas son las que van a emplearse en el control, tiene que observar claramente de si solamente lo va a hacer con la Constitución o si además de la Constitución va a también considerar las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. El hecho de que formen parte del bloque de constitucionalidad no quiere decir, y que este quede como un mensaje muy claro, no quiere decir que esas normas del bloque de constitucionalidad tengan rango constitucional. No señor, no tienen rango constitucional. Siguen teniendo su rango legal. Y entonces, ¿a qué alude? ¿Qué comprende ese bloque de constitucionalidad? Comprende a un conjunto de normas que cumplen la función encargada por la Constitución para limitar el proceso de producción de leyes o normas que tienen rango de ley. No más. Primera cuestión entonces, absuelta. ¿Cuál es el parámetro? Depende. Depende qué es lo que es impugnado. Depende, ¿no es verdad? para identificar qué normas voy a emplear o voy a utilizar. La segunda cuestión tiene que ver, les decía, con qué se impugna en el proceso de inconstitucionalidad. Y seguramente aquí todos ustedes, si yo les preguntara ¿cuál es el objeto de control en el proceso de inconstitucionalidad y de las leyes? Seguramente todos me podrían decir, doctor Carpio, no sea ocioso, lea el 200 de la Constitución y inciso cuarto y ahí va a encontrar claramente qué es lo que se impugna en el proceso de inconstitucionalidad. ¿Qué dice el inciso cuarto del artículo 200? Dice que existe una acción de inconstitucionalidad donde se impugna su constitucionalidad por la forma o por el fondo de las leyes y de las normas que tienen rango de ley. Abre dos puntos ese inciso cuarto y empieza a describir cuáles son esas normas, cuáles son esas fuentes que tienen rango de ley. los tratados internacionales, las ordenanzas municipales, el reglamento del Congreso, el decreto legislativo, el decreto de urgencia, etc. Doctor Carpio, resuelta la segunda pregunta. ¿Qué es lo que se impugna? Ahí está, en el inciso cuarto del artículo 200 de la Constitución. Sin embargo, sin embargo, si somos un poquito más agudos, vamos a poder ver que en realidad dice que es una lectura engañosa o en todo caso es una respuesta engañosa a qué es lo que se controla en este proceso de inconstitucionalidad. ¿Cómo ha sido Doctor Carpio? Pero por supuesto, no se controla a la ley en tanto que es ley. No se controla al decreto legislativo en tanto que es decreto legislativo. Rara vez se presenta una demanda de inconstitucionalidad incluso cuestionando todo el contenido de una ley o todo el contenido de un decreto legislativo o todo el contenido de un decreto de urgencia. ¿Qué exactamente nos quiere decir el Doctor Carpio? Lo que les quiero decir es que cuando la Constitución enuncia esas fuentes formales del derecho que tienen el rango de ley lo que está haciendo es identificar eso. Las fuentes donde podemos encontrar aquello que hemos de controlar. Pero no nos está dando información sobre aquello que realmente se controla. ¿Nada más es información? No, seguramente nos está dando otro tipo de información cuando nos dice por ejemplo que se puede controlar en el proceso de inconstitucionalidad una ley o un decreto legislativo nos está enviando también un mensaje encriptado. ¿Cuál es el mensaje encriptado? El mensaje encriptado es que en el proceso de inconstitucionalidad no se controla lo que no es ley. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? No se controla por ejemplo los proyectos de ley. Doctor Carpio y en algún país se controlan los proyectos de ley ¿sí? Hay sistemas jurídicos donde se admite el control previo de constitucionalidad el control previo de constitucionalidad recae sobre proyectos de ley ¿en el Perú? En el Perú no. Para que algo pueda ser controlado es necesario que se trate de una norma que tiene rango de ley o sea que forme parte del sistema jurídico. Primera cuestión. Segunda cuestión. Se acaba de decir que no es la ley no es el decreto legislativo o el decreto de urgencia sobre lo que recae el control sino que apenas se trata de la enunciación de las fuentes formales del derecho donde podemos encontrar nuestro objeto y entonces la pregunta es ¿sobre qué recae exactamente el control de constitucionalidad? Yo les diría en términos generales para que nos pudiésemos comprender todos les diría lo siguiente recae sobre el contenido de una fuente de aquellas que están descritas en el inciso cuarto del artículo 200 de la constitución. Precícenos un poquito más les diría en el ámbito de la justicia constitucional la distinción entre lo que es una disposición de lo que es una norma es crucial que es una disposición que gusto doctor Carpio hacerlo complicado todo a ver que es una disposición una disposición es un enunciado lingüístico es un conjunto de palabras más sus signos de puntuación que en este caso forman parte de una fuente formal del derecho que tiene el rango de ley y una norma una norma el concepto de norma aquí no tiene digamos en el ámbito de la justicia constitucional no tiene el sentido coloquial con el cual nosotros habitualmente hacemos referencia a este concepto a esta expresión a esta palabra para nosotros norma en el sentido coloquial del término norma es igual que ley norma es igual que precepto norma es igual que un artículo ¿no es verdad? de un texto legislativo no en el ámbito de la justicia constitucional en el ámbito de la teoría del derecho el concepto de norma no comprende eso ¿y qué comprende entonces? comprende lo siguiente comprende a los significados que pueda yo obtener que pueda yo adscribir o inferir de una disposición ¿cuál es el objeto de control de constitucionalidad doctor Carpio luego de tener clara cuál es la distinción entre disposición y norma? bueno eso es exactamente la pregunta que debería yo trasladarles a ustedes si no se controla la ley en tanto que ley la pregunta es ¿sobre qué recae el control? ¿sobre una disposición de una fuente como la ley o sobre una norma de una disposición que a su vez se deriva de una fuente que tiene el rango de ley? ustedes me dirán doctor Carpio qué gusto de complicárselo todo en verdad nada así de complicado son en el ámbito de los tribunales constitucionales pero por supuesto y les pongo un ejemplo sobre la necesidad de plantearse estas cuestiones cada vez que se plantea la inconstitucionalidad ante su sede hace años ustedes recordarán que se produjo una crisis política muy seria el año 2000 y todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo todas mayorías y minorías se pusieron de acuerdo todas con el proceso de con la capacidad de poder restringir la difusión de las encuestas a boca de urna y se aprobó una modificación a la ley orgánica de elecciones si mal no recuerdo el artículo 191 el artículo 191 modificado de la ley orgánica de elecciones más o menos tenía un contenido como este decía hasta después de las 10 de la noche o antes está prohibido difundir las encuestas basadas en el muestreo de actas electorales salvo que la OMP diera los primeros resultados oficiales insisto esta es una norma que aprobó el parlamento por unanimidad a propuesta de la defensoría del pueblo con el propósito de evitar de que las encuestas a boca de urna se utilicen en el proceso electoral de ese año unos meses después la defensoría del pueblo aquella que propuso su aprobación impugnó la constitucionalidad de esta norma modificatoria su argumento fue una norma como esta que prohíbe la difusión de las encuestas a boca de urna es contraria a la libertad de expresión y a la libertad de información impide que se puedan difundir estos resultados en principio no es verdad este tomados a boca de urna pero por otro lado impide a la población poder acceder a ese tipo de información en consecuencia no solamente es la libertad de información sino también el derecho de acceso a la información en consecuencia es inconstitucional viene el congreso de la república a través de su procurador en ese proceso y su argumento es el siguiente un momentito esta norma se aprobó en el parlamento por una iniciativa de la defensoría del pueblo la misma que está impugnando ahora la modificación de la ley orgánica de elecciones como una norma puede ser inconstitucional ahora cuando antes no lo era precisamente como consecuencia de que ellos lo propusieron pero no solamente eso dijo el congreso de la república aquí hay un problema magistrados del tribunal constitucional el artículo 191 de la ley orgánica de elecciones no prohíbe la difusión de las encuestas a boca de urna lo que prohíbe es la difusión de las encuestas basadas en el muestreo de actas electorales y ustedes me dirán cuál es la diferencia entre una encuesta y otra muy sencilla las encuestas a boca de urna se toman cuando usted depositó su voto sale del colegio y lo agarran y le dicen ¿por quién votó? ¿por el candidato A o por el candidato B? y usted agarra y le dice por el candidato B pudiendo haber votado por el candidato A y las encuestas basadas en el muestreo de actas electorales bueno una vez que termine el proceso electoral se hace el conteo de votos se hace su escrutinio se tiene quiénes son los ganadores y quiénes no y la lista se pega en la puerta de la mesa electoral y entonces viene el encuestador y toma esos datos y empieza a elaborar su encuesta ¿qué decía el artículo 191 de la ley orgánica de elecciones? decía está prohibido difundir las encuestas basadas en el muestreo de actas electorales hasta después de las 10 de la noche o antes si es que la OMP da a los primeros resultados ¿y por qué se impugnó? se impugnó su inconstitucionalidad sobre el texto de que esta disposición legislativa prohibía las encuestas a boca de urna llega el tema al tribunal constitucional y el tribunal constitucional tiene que resolver la pregunta es ¿qué hace el tribunal constitucional en casos de esta naturaleza? me han impugnado que es inconstitucional por violar la libertad de información y el derecho de acceso a la información sobre el texto de que se han prohibido las encuestas a boca de urna y las encuestas a boca de urna no están prohibidas lo que se ha restringido es el encuesto es la encuesta basada en el muestreo de actas electorales luego si no está prohibida está permitida la pregunta es ¿qué hago? ¿qué hago como tribunal constitucional? y ustedes me dirán ¿y qué tiene esto que ver con la distinción entre una disposición y norma? muy sencillo si yo entiendo que lo significado las normas son lo que someto al control de constitucionalidad debería decir no hay caso ¿por qué? porque las partes se defendieron a propósito de las encuestas a boca de urna o sea sobre los significados atribuidos a una disposición y en realidad la norma que se impugnó que estaba prohibida las encuestas a boca de urna no existe en cambio si yo tribunal constitucional entiendo que el objeto de control no recae sobre las normas no recae sobre los significados si no recae sobre la disposición poco me importa ¿no es verdad? como tribunal constitucional poco me importa cuáles son las normas que las partes hayan podido alegar como adscritas o inferidas de la disposición en realidad yo tengo que resolver esa demanda teniendo en consideración que dice cómo está representado cómo está constituida la disposición cuestionada o sea el conjunto de palabras más sus signos de puntuación que forman parte de ese artículo 191 de la ley orgánica electoral y entonces la pregunta es nuevamente ¿cuál es el objeto de control? ¿una disposición o sus normas? el tribunal constitucional peruano ha dicho lo siguiente ha dicho no pueden ser las normas aisladamente consideradas de hecho las normas no surgen de la nada si por norma voy a entender yo un significado que infiero o atribuyo a una disposición ciertamente una norma está asociada a una disposición pero el control no puede recaer exclusivamente sobre una norma sobre un significado y entonces eso quiere decir que recae sobre la disposición y el tribunal constitucional ha dicho también esto otro ha dicho ciertamente lo que se cuestiona en el proceso de inconstitucionalidad prima facie es una disposición pero no solo la disposición un conjunto de palabras y sus signos de puntuación no dicen nada hay que también considerar los mensajes los significados que yo puedo atribuir o inferir a ese conjunto de palabras ese es el objeto del control de constitucionalidad sobre eso recae el control que realiza el tribunal constitucional cuidado tercera pregunta ya sabemos cuál es el parámetro ya sabemos cuál es el objeto la gran cuestión ahora es cuáles son los motivos impugnatorios cuáles son los vicios por virtud de los cuales puedo yo cuestionar una ley si estoy al frente o declarar si es constitucional o no es constitucional lo que quiera que sea impugnado en el proceso de inconstitucionalidad cuáles son los vicios de la ley aquí también una lectura del inciso cuarto del artículo 200 de la constitución podría darnos noticias sobre dice el inciso cuarto del artículo 200 de la constitución que se puede conocer por la inconstitucionalidad por el fondo o por la forma ¿no es verdad? eso dice la constitución ¿qué quiere decir que una ley pueda ser inconstitucional por la forma? quiere decir que esa ley o esa norma con rango de ley no ha observado el procedimiento que está contemplado para poderse producir para poderse dictar en concreto la fuente formal del derecho que tenga el rango de ley si se trata de una ley parlamentaria además de la constitución existe una norma en el sistema jurídico que establece cuáles son los requisitos que debe seguir un proyecto de ley para finalmente convertirse en ley por ejemplo en el caso de las leyes parlamentarias el reglamento del congreso si no se observa ese procedimiento la ley dictada con violación de ella diríamos anida un vicio un tipo especial de vicio legislativo cuál es ese vicio el vicio formal o vicio procedimental en el proceso de elaboración de la ley y qué supone la presencia de un vicio formal presupone la posibilidad de poderla declarar la inconstitucionalidad de esa fuente aprobada con semejante anomalía con semejante irregularidad solamente por vicios formales se puede declarar la inconstitucionalidad una norma no la constitución habla de una inconstitucionalidad por el fondo no y a qué se refiere la constitución cuando habla sobre una inconstitucionalidad por el fondo se refiere ya no a los vicios procedimentales ya no a las irregularidades en el procedimiento de carácter formal se refiere a las irregularidades sobre el contenido de las disposiciones que forman parte del objeto de control y cuáles son esas disposiciones que deben de observarse normalmente las reglas materiales que están en la constitución por ponerles un ejemplo la constitución dice que está prohibido discriminar no es verdad imagínense que se apruebe una ordenanza municipal que establece criterios de discriminación en el acceso a la función pública en la municipalidad que les pidió fundados en el sexo la constitución dice que en concreto esa ordenanza municipal no puede discriminar no la constitución tiene un mensaje general y dice no se puede discriminar a través de leyes a través de decretos legislativos a través de ordenanzas regionales pero también a través de ordenanzas municipales esto tiene que ver con el procedimiento de formación no el procedimiento de formación de una ordenanza municipal seguramente está en la ley orgánica de municipalidades establecido ¿con qué tiene que ver? tiene que ver con una cláusula material de la constitución en concreto en este caso con la prohibición de discriminación que forma parte del contenido constitucionalmente garantizado del derecho de igualdad a esto se llama vicios materiales en oposición a los vicios formales un vicio material tiene que ver con una prohibición sobre el contenido de la ley o de la norma con ramo de ley sobre el contenido no sobre el procedimiento ¿son los dos únicos vicios? no hay un vicio que el tribunal constitucional cada cierto tiempo lo recuerda que se infiere o se deriva de estos dos y que él denomina vicios competenciales ¿cómo? ¿cómo así? ¿qué son? ¿qué son esos vicios competenciales de la ley? digamos que a veces las constituciones suelen contener cierto tipo de cláusulas que no son muy abundantes pero que existen que establecen por ejemplo que hay determinadas fuentes formales del derecho que en su regulación que en su contenido no pueden contener cierto tipo de materias no pueden legislar cierto tipo de materias les pongo un caso la constitución dice que la fuente formal del derecho que conocemos como decreto de urgencia y que le puede expedir el poder ejecutivo y tiene el mismo rango de la ley o del decreto legislativo no puede regular materia tributaria la pregunta es ¿y qué sucede si un decreto de urgencia X regula materia tributaria pese a la prohibición de la constitución? en este caso se dice que ese decreto de urgencia ha nido un vicio de competencia ¿por qué de competencia? porque la competencia para poder regular cierto tipo de materias no comprende no comprende dentro de su ámbito material el tema tributario les llama vicios de competencia negativos no puedes legislar sobre materia tributaria luego lo hace en consecuencia incurre en un vicio de esa naturaleza pero puede también tratarse u observarse al inversa de un vicio de competencia positivo a veces las constituciones exigen que ciertas fuentes formales del derecho solamente regulen o tengan competencia para regular cierto tipo de materias o ya no prohibir la regulación de cierto tipo de materias sino a la inversa regular ciertas materias dentro de su ámbito de competencia material así doctor no conozco ninguna de esas fuentes y es muy famosa además las leyes orgánicas la constitución dice que la estructura y el funcionamiento de los órganos del estado previstos en la constitución tienen que ser aprobados en virtud de una ley orgánica yo les pregunto ¿qué sucede si por ejemplo el parlamento aprueba una ley o el poder ejecutivo aprueba un decreto legislativo desarrollando la ley orgánica de indecopi ¿sería inconstitucional por violar este vicio de competencia? ¿sería inconstitucional? primero tendríamos que preguntarnos ¿indecopi es un órgano del estado previsto en la constitución? luego si no es el tema de la ley orgánica no tiene por qué ser la norma autorizada para legislar ¿no es verdad? ¿por qué? porque de acuerdo con la constitución mediante ley orgánica solamente puedo regular este tipo de órganos en consecuencia no habría ningún problema de constitucionalidad pero al revés imaginemos que una ley orgánica desarrolle las competencias de indecopi la pregunta es ¿sería inconstitucional o no? ¿sería inconstitucional o no? un problema bastante difícil de resolver por cierto desde el punto de vista de la justicia constitucional ¿y saben por qué les digo? porque si bien se habría empleado el concepto de ley orgánica la fuente denominada ley orgánica para aprobar todo lo que tiene que ver con la estructura y funcionamiento de indecopi no siendo un órgano constitucional sin embargo alguien podría decir ¿y qué importa? finalmente ha sido aprobada por el parlamento lo que al parlamento se le exige es que apruebe este tipo de fuentes en relación a los órganos constitucionales pero si es un órgano simple un órgano administrativo que forma parte además de un ministerio podría perfectamente ser aprobado en virtud de una ley parlamentaria y no por eso sería inconstitucional entonces vamos a ver